Música En la oscuridad de la noche vi Te acariciabas, a otro quieres Vete de mi lado, vete por favor Vete y hasta nunca, es mi último adiós Gritarás mi nombre y en tus sueños me verás a mí Y si buscas pedirme perdón, te diré que no No, 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 no Música Para ti querida viejita Así, así Música Vete mi amor Yo me quedo tranquilo Música Vete En la oscuridad de la noche vi Te acariciabas, a otro quieres Vete de mi lado, vete por favor Vete y hasta nunca, es mi último adiós Gritarás mi nombre y en tus sueños me verás a mí Y si buscas pedirme perdón Y si buscas pedirme perdón, te diré que no Música Vete de mi lado, vete por favor Vete y hasta nunca, es mi último adiós Gritarás mi nombre y en tus sueños me verás a mí Y si buscas pedime perdón, te diré que no, 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 no Adiós ¡Cristal!